Pero creo que hace muy bien en priorizar el proyecto deportivo, que es el que te puede dar un mayor recorrido, una mayor duración en sobreponerte, ¿no? La Min va a continuar en el Barça muchos años. No sé si me estoy dando a entender, pero va a continuar en el Barça muchos años. Con esto ya no hay debate, ya lo hemos ganado. Yo creo que ellos lo han asumido. Se han dicho, no, no, la Min es mejor que en Baté. Es que no hay más. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a Solo para culés. Os lo recuerdo siempre, ya me hago un poco pesado. Es para culés. O sea, si eres del equipo, yo qué sé, del que iban a dar el Balón de Oro y no te lo han dado, pues tú no te pertoca. Si eres del equipo, yo qué sé, yo... ¿Masculino? Masculino, exacto, exacto. Si eres del equipo de este, yo qué sé, que tienes un estadio, que ibas a hacer conciertos y al final no los haces, este tampoco, no es tu podcast. Créeme, hay muchos podcasts, pero este no es el tuyo. Bienvenido, Luis Carrasco, bienvenido. Bienvenido, Tony Fresa, ¿cómo estáis? Buen día. Muy bien, buen día. Buen día, buena tarde, buenas noches. Estamos sobre todo muy contentos de que vuelva a la Liga. Esto de un fin de semana sin Liga, de verdad, es la cosa más aburrida que hay. Todo sabe peor. Qué pereza, ¿eh? Sí, esto de la selección. Es tremendo, es tremendo. Y además, tres parones consecutivos. ¿Por qué? Será que ahora en enero creo que viene otro. No, por más, por más, por más. Oye, el problema es en Mare, tenemos hasta que cuatro o cinco meses, sí. Tatro o cinco, Miga, Champions. Somos en Mare. Ahora vamos a conectarnos otra vez a la Liga, que la lidera, ¿quién? El Barça, ¿no? El Barça. Con seis puntos, creo que, o tres, o seis. Algo Champions, que hay algún equipo de la Liga Española que esté entre los ocho primeros. El Barça. El Barça también, ¿eh? El Barça, sí, sí, ostras. El equipo este que tenemos que pelear con los niños de 16, 17, 18 por no bajar a segunda, pues... Pues vamos a disfrutar como hemos estado disfrutando hasta ahora y ojalá que todo siga igual. Eso es. Llevamos una semana aburridita de selecciones y ahora Luis venía ahora aquí y me decía, siempre me lo dice, ¿eh? Hostia, no tendremos temas para hablar, no tendremos... Estoy preocupado de que hablamos. Que si hay temas... Es un mentiroso, porque cada semana nos martillía con, oye, es que esta semana no hay temas que... Y digo, pero a ver, si luego nos falta tiempo para desarrollarlos todos. Porque son muy buenos y se ponen aquí a hablar y lo que dicen, como es interesante, pues funciona, funciona. Mil gracias porque ya no sé cuántos millones de reproducciones lleva el podcast de Solo para culés. Millones de gracias a todos por seguirnos en YouTube, en Spotify, en Facebook, que es que está en todos lados esto. Menos en la... Bueno, iba a decirlo, no lo puedo decirlo. La aplicación es... No, no, calla, calla, no, 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 calla, calla, calla. A ver, temas que tenemos que tocar sí o sí, ya hemos dicho, la semana aburridita de selecciones a mí me aburre. Ya, de verdad, yo es que no estoy enganchado a esto de las selecciones. Bueno, es que además, sinceramente, ya hablando más en serio, es que encima la selección española jugó un partido para nada, porque ya estaba todo resuelto, ¿no? Entonces, lo único que podía suceder es que algún jugador se lesionara. Y es que estábamos ahí con los dedos cruzados viendo el partido, que todo acabará bien, creo que todo ha acabado bien, ¿no? No hay ninguna solución. Y detecta, Toni, que hay un clic internacional al nivel europeo, porque no solamente en España. En otros países también detecto un hartazgo, un cansancio de esto de la Nations League. Empiezan a ser cada vez más los jugadores que se autodescarpan ante la más mínima incidencia, mal, aquello que tengo, un mal síntoma, una mala sensación. Aquí se borra todo el mundo. Llegará un momento que me parece que se va a tener que truncar la aventura de la Nations League para volver a hacer hérdidos amistosos. En nosotros estamos preocupados en Barcelona con la selección, porque tenemos muchos jugadores y estamos preocupados si se lesionaron o no. Por ejemplo, el Real Madrid no ha ido ninguno de la selección. El equipo que, en teoría, lo decía Joan Gaspar el otro día, ¿no? El equipo que es la bandera de España. Pues en la selección española no hay ningún jugador del Real Madrid. Pero lo que tú decías, con todo lo que tú decías, de Inglaterra creo que se han borrado ocho jugadores. Habían convocado a ocho y estos ocho dijeron, no sabes qué pasa, que me duele aquí un poco aquí atrás y no voy a ir. Tema de selecciones, se ha acabado. Vuelve la Liga, domingo por la noche, Celta. No, domingo, no, sábado. Sábado, sábado. Celta-Barça, partido guapo, ¿eh? Sí. Partido chulo, ¿eh? Celta juega muy bien. A mí es uno de los equipos que tiene una propuesta futbolística muy atractiva. Empezó muy bien la Liga. Sí, ¿no? Y el planteamiento futbolístico que tiene el Celta a mí me atrae mucho. Quiero verlo contra el Barça, pero yo creo que se puede ver un muy buen partido. No sé, el árbitro, porque todavía he mirado y no han salido las designaciones. Espero que el señor Cuadra Fernández, que es el que se inventó, luego voy a hablar de Clos Gómez. Clos Gómez al día siguiente entró en el chiringuito. Yo, Pedro, le estuve hablando diez minutos con él y Clos Gómez dijo unas cosas que para mí son gravísimas. Es que sí. Y se creen, sí se creen que nos vamos a olvidar porque ha habido el plan de selecciones, porque aquí no sé qué, porque no se va. Yo no me olvido, yo no me olvido. Y luego vamos a hablar de Clos Gómez y no sé, entiendo que Cuadra Fernández esta semana no va a arbitrar, va a estar en la nevera. En menudo Barrizal se metió Clos Gómez con sus declaraciones. Pues espera, luego... ¿Por qué? Porque con otras palabras vino a decir que el bar es imperfecto, que el bar se interviene, es decir, que el humano interviene, que en el bar se decide qué imagen se pasa y qué imagen no se pasa, y eso es lo más grave, y que en el bar al final no es muy poco tecnológico y es muy humanoide, porque al final es una persona el que le traspasa al árbitro del campo qué imagen ha de ver para decidir si eso es o no es fuera del juego. Y entonces sucede lo que sucedió. Entonces es que al final de todo esto que hemos vivido, desde el episodio de esta jugada, ya todo el mundo, hasta el más anticule de España, sabe que era un gol legal. Lo sabe todo el mundo. Entonces a partir de ahí, la patata caliente para el comité técnico de árbitros y que gestionen como puedan. ¿Qué quieres que haga Clos Gómez? Y todo el mundo sabe... ¿Qué quieres que haga? Bueno, es que voy a explicar quién es Clos Gómez, qué historial tiene Clos Gómez con el Barça, porque lo voy a explicar de un rato, y voy a pedir yo, como colegio, como aficionado a este negocio, quiero explicaciones. Pero bueno, ya en parlaremos. Ya en parlaremos. Y ya que Barça One tiene la decencia de no hacer lo que hace realmente televisión, con la presión insoportable a los colegiados cada jornada, lo vamos a contar aquí. Porque esto es un medio del todo independiente y del todo ideológico que decimos lo que pensamos y pensamos en Blaholana. Mira, yo te voy a contar una cosa. Yo he estado aquí hoy comiendo en el restaurante Gaudín, con Semi, que bien he comido. Estoy lleno, ya no ceno ya. He comido maravillosamente. Y mientras estaba comiendo, me he puesto el podcast de Josep Pedrerol, El Cafelito, que ayer estuvo con Enric Massif. Sí, lo invito a todos que os pongáis y lo veáis. Muy chulo, de verdad, muy chulo. Y rescatando un poco cosas de lo que dijo Enric, Enric Massif dijo textualmente que al Barça le había llegado una oferta del Paris Saint-Germain, dijo el equipo. Pedrerol ahí lo burchó un poco y Enric dijo... Bueno, él no llegó a decir el equipo, pero se sobreentiende porque la oferta venía de Francia. Jurep estuvo bien ahí, Jurep estuvo bien ahí. Sí, no, de verdad, que me te le dije, el recambio de Mbappé, lo cual se entiende que es Paris Saint-Germain, es jugo listo. Es de Francia y no es el Seychelles ni el Lyme. Exacto. Ni el Monceo, un segundo de Mbappé, no. Y bueno, y Enric dijo esto, que el Barça recibió una oferta, tal y como había contado el presidente Laporta, por 250 millones de euros por la min y que Laporta dijo... ¿A qué va a llevar? O sea, ni me paro a escucharlo. Y la pregunta que os quiero hacer, un chico de 17 años, 250 millones de euros, la situación actual del club económica, ¿hizo bien el Barça? Yo es que no quiero enmendarle la plan a Enric Masip y estoy seguro que cuando él dice eso, él confía en que realmente esa oferta existió, porque seguramente él ha escuchado internamente que llegó a existir. A mí me cuesta creer que se llegue a hacer responsablemente una oferta de 250 millones por un jugador de 17 años. Me cuesta creerlo. No sé hasta qué punto esa oferta fue formal y seria. Pero si lo fuera, y he querido hacer esta introducción porque quiero ser honesto conmigo mismo, o sea, yo cuando aparecen muchas informaciones, lo que sí que es cierto es que el Barça tiene un patrimonio intangible porque no está en el balance, quiero decir, que son jugadores formados en la casa, que le permitiría solucionar su situación económica, eso es evidente. Pero creo que hace muy bien en priorizar el proyecto deportivo, que es el que te puede dar un mayor recorrido, una mayor duración en sobreponerte, ¿no? Prefiero que el Barça se sobreponga a base de éxitos deportivos, aunque eso dure 3, 4, 5, 8 años la generación de estos futbolistas jóvenes y disfrutarlo, que solucionar a golpe de talonario y de un plumazo con una operación como esta, que ya digo, no creo que seriamente llegue a producirse esta oferta de parte de un club que tiene que ser responsable. Pues mira, ha llegado y han llegado, no, han llegado dos. Mi información es que antes de verano ya llegó un primero Globosonda, que además Joan Laporta hizo… Ojo, es que me refiero a eso, es Globosonda, ¿eh? Bueno, no, pero tú sabes que los clubes tienen la manera de llegar sin tener que hacer de forma oficial una oferta poniéndola sobre la mesa, pero hay un emisor… Claro, hay un emisor y hay un receptor y el emisor utiliza un canal para que el receptor reciba ese mensaje. Antes de verano estaba en 200, después de verano estaba en 200. ¿Y del mismo equipo? Del mismo equipo. Paris Saint-Germain, del mismo equipo. Por lo tanto, lo que pasa es que yo creo que no se puede atender por un motivo. Hay temas que son estratégicos y hay temas que son sistémicos, son cosas diferentes. Lo que es estratégico es una forma de gestionar y lo que es sistémico es una forma de funcionar. El Barça tiene en este momento la intención de que el Barça de los próximos 10-15 años se basen en un jugador que en su momento fue Leo Messi, que anteriormente pudo ser Ronaldinho o que anteriormente fue el que fuera. En este momento la Minyamal se ha convertido en el líder indiscutible de los próximos 10-15 años. Esto es crear todo un ecosistema alrededor de este jugador y por lo tanto todo este ecosistema ha de funcionar en base a ese núcleo. El núcleo es como una bomba atómica, sería ese núcleo que luego se tiene que expandir. Ese núcleo no se puede de ninguna manera negociar con él porque deja de funcionar todo el sistema. Por lo tanto el Barcelona no va a atender a esa petición ni a ninguna otra, sea del importe que sea, porque se pueden volver locos los árabes, se pueden volver locos los que sean y ponernos 250, 250 y 500 porque ha enloquecido el mundo del fútbol. Pero el funcionamiento del sistema Barça de los próximos 15 años se llama la Minyamal y todo lo que ello comporta. Por lo tanto no se va a atender de ninguna de las maneras. Mira, os voy a dar una exclusiva, una información, llamadlo como queráis, que la puedo contar no del todo, pero que en breve la voy a poder contar de todo o se va a hacer oficial del todo. Y estoy hablando en meses y yo creo que entenderéis el porqué. La Min va a continuar en el Barça muchos años. No sé si me estoy dando a entender, pero va a continuar en el Barça muchos años. Recordemos que es menor de edad. Todavía. Que hasta que no sea mayor de edad hay algún tipo de contrato que no se puede firmar. Y en unos meses podremos decir la Minyamal va a ser jugador del Barça muchos años. Creo que sin decirlo claro, estoy siendo muy claro y todo el mundo lo va a entender. Y así nadie se va a enfadar conmigo ni nadie me va a llamar y me va a decir no sé qué. Dicho esto, yo creo y estoy con vosotros, la Minyamal es la piedra angular de este proyecto, igual que lo fue Leo Messi, estoy totalmente de acuerdo. Y a veces yo pensaba que 250 millones de euros, cuidado. Pero si hubiéramos vendido en su momento a Leo Messi por 250, a Iniesta por 200, a Víctor Valdés por 180, a Piqué, a Puyol, a Xavi, a Pedro, a Busquets. ¿Cuánto dinero nos hicieron ganar estos jugadores ganando títulos? Mucho más que lo que tengo en cuenta. Ese es el valor del VAT, sí. Eso es. Y que ha sucedido históricamente con los grandes trasvasos del fútbol que Barcelona hacía fuera, que luego se ha malgastado total. Una cosa que debía ser la inversión de un proyecto nuevo, de crear un sistema, un ecosistema nuevo, se ha demostrado a lo largo de la historia que se ha hecho mal. Por lo tanto, si tienes un diamante, lo que tienes que hacer es acabar de pulirlo. De ninguna manera tienes que ponerte a negociar con él. Y esto es lo que va a hacer. Me gusta porque cada vez, sin daros cuenta, estáis viniendo a mi terreno. Estáis comparando cada vez. No, 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 no. Yo te iba a... Ahora iba a intervenir cuando hablabais. A la marcha atrás, a la marcha atrás, a la intervenir. Y decían, pero sí, pero es que sin... No, pero entonces es que vengo a discutir. Pero parece que vengo a discutir. Pero es que yo... O sea, primero, la ilusión por esta generación de futbolistas, liderada, si queréis, por la mía mal, porque es indiscutible que sería el líder de esta generación. Toda. Ilusión. Toda. Para mí el foco, actualmente, hay que ponerlo más en quien lidera esta generación, desde el banquillo, que es Hansi Flick, que en el hecho de que los jugadores por sí solos sean capaces de tirar para adelante un proyecto como este. Lo que ha cambiado este equipo, fundamentalmente, es el entrenador. Totalmente. Es así. Y no estoy hablando mal del antecesor, que no quiero hacer eso. Que siempre aquí, cuando uno habla bien de alguien, parece que tiene que hablar mal de otro. No. También Xavi contribuyó mucho a que esta generación de futbolistas apareciera en el primer equipo. Y para mí, sobre todo, es que cada vez que hablamos de la min, si tenemos que hablar de Messi, Jota, y en esto tú y yo discrepamos, es que para mí Messi, es que no ha habido otro, ni va a haber otro como Messi, pero a mucha distancia. Es que incluso, fíjate, que en Madrid les gusta mucho, pongo un ejemplo, pero en Madrid les gusta mucho, les ha gustado mucho comparar a Messi con Cristiano. ¿Qué es para echarse a reír? No, pero es que ahí se lo han creído. Pero, Tony, tengo que... Que Messi es incomparable. Tony, es que me haces intervenir, me obligas a intervenir. Vamos a ver. ¿Estás comparando la min ya mal con la carre... No, 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 y me dice... ¿Qué edad? No, no veas... ¿Qué edad? No, que sí. ¿Qué edad? No, Ale, no. Y dice, bueno, no me comparéis, dice, no me comparéis con el que ha sido el mejor jugador de la historia del fútbol. Ni lo habrá. Como Messi no lo verá. Jota, saca a Mar. Me deja sacar. ¿Decías lo mismo después de ver a Maradona? No, no, no le habrá. Jota. No, Jota. Acabo la frase porque... Ya apareció Messi. Que entendáis el argumento. ¿Qué es lo que quiero decir? Sí, apareció Messi 30 años después. Tony, que entiendas mi argumento. Si dices no me hagáis comparar la min ya mal con el mejor jugador que ha habido en la historia, me estás comparando la min ya mal con la historia de Messi en el mundo del fútbol. Esto es lo que no podemos hacer. No podemos comparar la min ya mal con la carrera de Messi. Acabo, 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 acabo. ¿Qué podemos hacer hoy? Comparar a la min ya mal con Messi a los 17 años. Y a los 17 años la min ya mal es infinitamente más decisivo que Leo Messi a los 17 años. Lo que la min ya mal significa en el Barça hoy y lo que significa Leo Messi a los 17 años es diferente. Que la progresión de Messi fue meteórica, que fue astronáutica, que fue atómica. Toda la razón. ¿Qué será la de la min ya mal? Lo tendremos que ir comentando a medida que vaya creciendo. Pero hoy por hoy y a los 17 años el comienzo de una carrera con el comienzo de otra carrera se decanta a favor del chaval de Mátaro. Y esas cosas, dos cosas. Rocafón. Dos cosas. Rocafón de Mátaro. Es obvio que comparar a una persona de 17 años con una carrera no podemos. En eso te doy toda la razón. Pero es que tú hablas o habláis. Bueno, yo hablaba y ya. Yo también que te has venido. Es que la min ya mal. Cada domingo. Cada domingo. Cada domingo. Me he ido dando collejas hasta que me ha hecho reja. Ahora no me acabe. Tony, perdón. Ahora no me acabe. Porque es que además es que me apasiona el fútbol. O sea, el fútbol me pone la piel de gallina. El fútbol me hace llorar. El fútbol me hace salirme de mis casillas. Vosotros habláis de datos. Yo hablo de fútbol. No tiene nada que ver. O sea, a mí me da igual. Mira, es más. Las estadísticas en el fútbol son la gran mentira. La gran mentira. O sea, oiga, no ha perdido ni un balón. Todos los pases buenos. Sí, al lateral. Se los ha dado todos al lateral. Pues la min no es al lateral. No, escucha, que no hablo de la min ahora. Ahora estoy diciendo, porque me estáis argumentando lo que es la min, que es extraordinario, y me fastidia mucho esta dicotomía, porque parece que uno tiene que... Para hablar bien de uno, tiene que hablar mal de lo otro. Y el que suena de todo, ya tiene más nivel de un bien hermano. Te hablo de eso. Un momento que termino. Un momento que termino. Un momento que termino. O sea, si hablamos de cifras a los 17 años, que es lo que me estáis diciendo. Pues sí. Pues sí. Ese es el argumento. Pero es que yo os hablo de fútbol Yo te hablo de fútbol De lo determinante Y la influencia que tiene En el equipo en el que juega Estoy hablando de la misión Estoy hablando de la determinación de la miña mal En el terreno de juego, no en sus números En lo que significa en el Barça de hoy Lo que Messi es capaz de hacer Que para empezar Vamos a decir una cosa futbolística Y también de datos La miña mal puede llegar a ser Una estrella mundial Con el tiempo Sobre todo Si marca 40 o 50 goles por temporada Este Esto es Me pido turno Pero sabes de qué depende Sabes de qué depende De su ambición La miña mal Aún es una persona autocoartada Aún no se ha soltado Está jugando con jugadores Que son auténticos mitos del mundo del fútbol De 36 años al lado Como Robert Lewandowski Tú te piensas Que él a veces Tiene el desparpajo De pasar de Lewandowski Y hacer su jugada Y hacer su jugada Y brillar Para complacerte Aún no Aún juega coarcado Tú imagínate Cuando este chaval Se suelte Cuando se suelte Madrid entero Va a temblar Me alegro Aún no han visto Yo lo único que he hecho Es deciros Por favor Para decir las maravillas De la min Que son extraordinarias Y que son magníficas Y que es el mejor jugador del mundo A su edad De los de su edad Me refiero Por eso ha ganado el trofeo copa O sea Está claro Que estamos hablando Del talento joven Mejor del mundo En la actualidad La mayor diferencia De votos De los últimos Lo que digo Es que para hablar De sus excelencias Por favor No hablemos de Messi Es lo que pido No hablemos de Messi Porque es que Messi Que lo han colocado En el top ten Del balón de oro En el top ten En la sétima Por 17 años Que nos hemos vuelto locos Pero que no es necesario Que nos pongamos a Messi En la boca Que dejemos que Messi Come aparte Es lo que digo Se me va de las manos esto Y luego El debate Messi La min No pasa nada Pero mira si pasa No Es que claro Es que no podemos hacer El debate La miña mal En Mbappé Porque no hay debate Es que claro Pero ahora lo mejor Es que Messi Te voy a contar ¿Recuerdas el primer clásico De Messi? Siempre En el Camp Nou Tres goles Tres goles Sí, sí Estábamos ahí Y digo ¿Esto qué es? Pero ¿Cuántos años tenía? No, que no me hables de la edad Sí, coño Que no me hables de la edad Háblame de fútbol Y háblame de una cosa Que es fundamental Para un delantero Que son los goles Que Messi Que Messi Tenía casi dos años Que ahora me lo digo yo Tenía casi dos años Que ahora hemos conocido Una clasificación Hoy vengo polémico Ahora hemos conocido Una clasificación Que tenemos a una jugadora Que es la tercera máxima goleadora De la historia del Barça Que sí, que sí Y un mérito tremendo Pero nos han recordado A todos No se puede mezclar No se puede mezclar A eso iba Nos han recordado Que Messi Con el Barça Marcó 622 Es que claro Y resulta que estamos Andando al Amén Y lo ponemos con Messi Oye, que ha marcado 622 goles este tío A ver Nos veremos 17 con 17 ¿Cuántos llevan a los 17? Porque los datos Nos das tú Ahora Eres un tramposo Semi, chabón Ayúdame Semi Que están revolucionados hoy A ver Ya no sé ni qué iba a decir Una pregunta, Toni Y estoy contigo Que el fútbol No son solo estadísticas Es la pasión El sentimiento Y yo lo único que puedo decir Es que con la misma edad A mí la Amén Me ha hecho levantar Y chillar del sofá Más veces que Messi Con la misma edad A mí sí Con 17 años Con 16 años La Amén Hace una asistencia Contra el PSG En Champions Esto con 16 años Messi no me hizo levantar También ¿También será una alternativa? El otro día El otro día En el Bernabéu Mete el golazo Por la escuadra Con 17 años Y a mí ya La Amén Me hace levantar Con 17 años Messi lo ha hecho Más veces Durante más años Pero a esa edad A mí Messi no me había levantado Ya os he dicho Que si hablamos de la edad Tenéis razones No, Pepe Sí, tú la alternativa antes Pero yo la Amén Llamar por dos años Tampoco es justo En la comparación Tigo diciendo Que Messi Es el mejor jugador De la historia Dicho esto Lo sé Y lo quiero decir Lo quiero expresar Ni a la Amén Ni a la Amén Ni al entorno Les gusta Que se compare A Messi Y a la Amén Y a la Amén Y a Messi Pero Es inevitable Porque Pero es inevitable Y es inevitable Es inevitable Pero Que yo no lo veo en conflicto O sea Hay gente Yo creo que Quien quiere generar Este conflicto Es Los mesistas Los como es Messi es intocable No me lo compáis Porque no vamos a ver Nunca nada Más igual Coño Y cuando acabó Maradona Yo creo que la gente Dijo lo mismo Cuando se fue Dijimos lo mismo Y cuando Di Stefano Y cuando Pele También la gente Debería hacer lo mismo Porque es como Es algo más ya Que es una religión De Messi Bueno Pues La historia ha ido demostrando Que siempre nos pensamos Que no habría nada mejor Y ha sucedido Y ha pasado Y ha venido otro modo Pero Y no les gusta Y ese comparen Si lo que Es inevitable Si lo que me estás diciendo Es que Cada uno Tiene derecho A proyectar Su ilusión Hacia el futuro Te lo compro Oye Yo me ilusiono Con que La Min va a ser Tanto como Messi Me ilusiono Pero seamos conscientes De lo que estamos hablando O sea En el Podium del fútbol mundial De la historia Del fútbol Hay Cuatro Tres Cuatro elegidos Y De los cuatro Tres Vamos a esperar Esperar un poquito Sabiendo que estamos Ante un fenómeno Que ha aparecido De una manera Para mí Es igual de criticable El que critica Que dice Que no Tú es que no puedes Comparar a la Min Con Messi Porque estás faltando Al raspe de Messi Pues creo que al revés También Que no puedo comparar A la Min Con Messi Con 17 años Es lo mismo Si yo adoro A Messi Como futbolista Porque así Es lo mejor Juega de la historia Y creo Realmente Lo que Messi Hace Porque es que aún hace Bueno Contra el Toronto Bueno Me recuerdo Pero con la edad Que tiene Sigue haciendo O sea Tiene 38 años Va a cumplir 38 años Y hace lo que le gana Luis Suárez Pobre Para mí ha sido De los mejores Delanteros del mundo Pues se tiene las rodillas Del revés Pues lo que Messi Y digo hace Porque sigue haciendo Pero lo que Messi Durante toda su carrera Ha estado haciendo Para Messi Comparable Dicho esto Nosotros No lo debería pensar Porque verás Porque sois unos liantes Es imposible Vale Es imposible Pero el que sí Que se puede Comparar Es tan ilusionante Fíjate Es tan ilusionante Que es imposible Pero creo que nos equivocamos Que desde aquí Barcelona Creamos como un conflicto Porque si eres de Messi O eres de la mía No somos los Estoy enamorado De ambos Son los dos Pero los nueve Sí que tienen que estar Preocupados Es de siempre Claro Eso sí que les ha preocupado Porque han sufrido Muchos añitos de Messi Y saben que van a sufrir Muchos añitos A la mía Ayer en el cafelito También con Julio Pedro Enric Massip También habló De que Lo dijo Enric La liga de Mbappé Todo el mundo se pensaba Que esto iba a ser La liga de Mbappé Bueno todo el mundo Pero lo dijo en cachondito De que fue Uno Lo dijo con Rintintín Hombre claro Como diciendo Os pensabais Que esto iba a ser La liga de Mbappé Y aquí claro Tenía que ser esto Si el año pasado Vanasteis todo Si este año Este año con Mbappé Pues en diciembre Nosotros Ya no había Liga Ya no había Champions Porque esto ya lo habían ganado Todo Y resulta Que para mí No sé para vosotros Está siendo La liga de la Min Aparte de Rafinha Casado Pero Siempre había el Messi Ronaldo Siempre había el tal tal El Barça Madrid Tenía sus estrellas Y la estrella del Barça Es la Min Yamal Y la del Madrid Es Mbappé ¿Estáis conmigo Que es más Liga de la Min Que Liga de Mbappé? Es que no es que sea más Es que es la Liga de la Min Yamal ¿Ves? Ahí sí que no se puede comparar Estamos ante un jugador Que va meteórico Hacia un objetivo Y un jugador Que en este momento Está del todo descuartizado El pobre Mbappé Y te lo digo Ahora te lo digo Con todo Con tono humanidad Tiene problemas Con su ex equipo Tiene problemas En su ex país Tiene problemas Con su selección Tiene problemas Por algunos viajes Que ha hecho Que le han acusado De lo que le han acusado Tiene problemas En su propio equipo Porque su posición Queda ocupada Por una persona Que está constantemente Instalado en la polémica Y en la bronca Y él no puede jugar Me dice No, es que juega Un jugador Que es ejemplar En todos los campos No, es un jugador Que es todo lo contrario A ejemplar En todos los campos Y todo esto A él lo tiene Con un ataque de ansiedad En este momento Que él querría Encontrar su lugar Por todo lo que te estoy contando Pero está muy lejos De encontrarlo Y ahí sí que Desde un punto de vista Como amante del fútbol Yo lo padezco Lo padezco Porque sería muy interesante Ver si es la liga de Mbappé O la liga de la Miñamal Y desgraciadamente Solo es la liga de la Miñamal Porque Mbappé Aún no ha aparecido Y está lejos Y está lejos De aparecer Porque está metido En mil problemas Y algunos Muchos No tienen nada que ver con él O sea, claro Siempre lo hemos dicho Las expectativas O sea, cuando uno Da por hecho Que una cosa va a ir De una determinada manera A menudo la vida Te sorprende Y esto estaba todo previsto Y preparado Para que al Madrid Ganaste campeón De liga Y de Champions Se le añadía Mbappé Y era un paseo militar Y Mbappé la gran estrella Y resulta que no Que la gran estrella Aparte de la Miñamal Que lo es Por su juventud Y por su irrupción Es un equipo Liderado por un entrenador Que sabe hacer las cosas Y tiene las ideas claras Que coloca las piezas En el campo con sentido Que todo el mundo sabe Lo que quiere hacer Y que le sale el plan A la perfección Hasta el punto de Llevar la ventaja Que llevan En la liga Y competir al nivel Que están compitiendo Entonces claro Desde luego La liga de Mbappé no es Si le queréis poner El calificativo De la liga de la Miñamal Lo compro Pero desde luego La liga de Mbappé Y así hay que comparar Evidentemente Liga de Mbappé O liga de la Miñamal Diría Liga de la Miñamal Pero yo diría Entre las dos cosas Está claro Yo diría Con esto ya no hay debate Ya lo hemos ganado Yo creo que ellos Lo han asumido Se han dicho No, no La Miñamal Es mejor que Mbappé Es que no hay más Incluso creo que están Empezando a asumir Y también lo hablaremos ahora De que Rafinha Es mejor que Vinicius También creo que poco a poco Ya desde Madrid Lo están digeriendo En Brasil Están convencidos No, en Brasil Ayer el seducionador Dijo Perdón Los penaltis Los tira Rafinha O sea, Vinicius Tú desde fuera Del área A mirar como los tira Rafinha Que el que tira los penaltis El líder de este equipo Es Rafinha Con lo cual Creo que Incluso ellos Ya están asumiendo Estas cosas Lo que todavía No han asumido Y es donde todavía Están intentando Y probando Es Que es lo que yo diría Al titular Es la liga de la cantera Es la liga de la masía Y aquí ellos El otro día Hacen un juego Ya la están vendiendo ¿No? La cantera de Madrid La Fabra Esto sí que me hace gracia Esto sí que me hace gracia Yo el otro que has dicho Hasta ahora Te puedo matizar cosas Pero esto que vas a decir ahora Me hace mucha gracia Es que Disfruto mucho viéndolo El otro día Por la lesión de un jugador Que está jugando Porque se ha lesionado otro Que estaba jugando Porque se ha lesionado otro Es decir El cuarto recambio Es un chico De la De la cantera de Madrid Que juega No sé Creo que son 60 minutos Da una asistencia Creo que es el 3 a 0 Pero es un partido ya Facilitito en casa y tal Y dicen No, es que la mejor cantera La tenemos aquí No, lo ríe No, te lo digo No, que me No sé Mira Esto es que Mira la reacción Que ha habido Es que A ver Este es un programa de humor Es un programa de gracia ¿Por qué? ¿Sabes por qué me hace gracia del sol? Yo tento que sea Tomado en serio Por libre lo otro Lo que decías antes De Mbappé Respecto a la min De Vinicius Respecto a Rafinha Yo Futbolísticamente Puedo matizarte cosas Ojo que Mbappé y Vinicius Son dos jugadorazos Pero yo Tampoco No había Dos 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 Tampoco a Dos 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 sensacional. O sea, son dos jugadores distintos, pero en la capacidad de desequilibrio que tiene Vinicius en el uno contra uno, ya me gustaría a mí que... En velocidad, ¿eh? Porque luego intenta hacer cosas. Bueno, bueno, pero me gustaría a mí, en el Barça, tener un jugador con esta capacidad de desequilibrio en el uno contra uno. Vale, te hago una pregunta diferente. O sea, por eso te digo que... Y a mí me gusta hablar de fútbol. Ahora, el tema de la cantera es que toda la vida han estado diciendo que si somos unos románticos, que si tenemos nuestra empanada con el ADN, que si nos hemos creído que la Masía no sé qué, y ahora resulta que están deseando tenerlo porque a la mínima que les aparece un jugador... Que no está mal, ¿eh? Asensio es un buen jugador. Es un buen jugador. A la mínima que juegue, como tú has dicho, 30 minutos, ya están diciendo que tiene mejor campo. Nosotros llevamos 13 jornadas jugando una media de 7, 8, 9 jugadores en la alineación titulares de la Masía. Lo que le daría a Toni es que analizemos las cosas por cómo son, no por lo que pueden ser. A mí cada día Vinicius me recuerda más a Frenkie de Jong, porque se analiza mucho más lo que puede ser que lo que es. En mi casa comen por el pan que yo gano, no por el que puedo ganar. Y se basan en lo que yo creo, no por lo que yo puedo crear. Y todo eso por lo que venden mis clientes, no por lo que pueden vender. Entonces llega un momento que analizar los jugadores por lo que son capaces de hacer. No. Analicemos qué hace uno y qué hace el otro. Y en este momento, Vinicius ha liderado el equipo que ha ganado la Liga y la Champions. No, eso es lo que hizo. Eso es lo que hizo. Eso es lo que hizo. Entonces, ¿qué hablamos de hoy? Del presente. De hoy. No, del presente. Del presente. De esta temporada. Ah, bueno. De esta temporada. Y en esta temporada Rafinha le está pintando la carita. Es así. Bueno. Y entonces no nos basemos en lo que puede ser. Muy buen jugador Rafinha. Pero si hablamos de fútbol, y yo hablo del pasado y del presente, también me tengo que referir al pasado porque es lo que he visto. Y hacemos proyecciones como lo hacemos con la MIM, porque hacemos proyecciones, ¿no? Y nos imaginamos, como hemos dicho, la ilusión de que sea ese grandísimo jugador y el mejor del mundo. Yo, futbolísticamente, veo a Vinicius y a Rafinha dos jugadores distintos, dos muy buenos jugadores, y lo que he hecho es destacar las virtudes de Vinicius para deciros que, ojo, que tampoco nos unimos a Rito Reo, este jugador. Analizando a este Barça, ¿a este Barça? ¿Cambias a Vinicius por Rafinha mañana? Depende. No, 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 no. ¿Para el Barça de ahora? No, porque no, para el Barça de ahora no, porque el plan con Rafinha no se está saliendo la pelea. ¿Qué? ¿Por qué? No, pero yo no por otro motivo. Claro. Siendo y considerando capaz de jugar mejor al fútbol de Vinicius que Rafinha, a mí me parecería insoportable. Eso es otro aspecto. Que se diera un jugador, un deportista con ese carácter. En el Barça no tiene caminado. Bueno, no tienes que ser y que es que, Luis, es que si jugara con la camiseta del Barça, no tiene. Lo habrían expulsado 14 veces. Claro. No, no, no. Sería, es que eso lo fue la mente. Pero sería insoportable. Si yo me marcharía del campo, se encarara con este, se encarara con otro. Por cierto, se sabe, se sabe algo de los gritos racistas del Bernabéu. No, nada. ¿Cómo va la investigación? Mira, las últimas noticias de esta mañana y esta mañana es que no es noticia. Siguen investigando. Sí, siguen investigando. Es que el Liniere estaba... Igual el Liniere estaba muy lejos. Muy lejos. Concretamente a un metro y medio. Pero a quién investigan. Igual. ¿Han ido más para arriba? ¿Ha llegado al palco para investigar? Igual que en el Metropolitano se investigó gracias a Dios y se actuó. Igual que en Mestalla se investigó y se actuó. Igual que en el Camp Nou se investigó y se actuó. Pues en el Bernabéu parece ser que todavía no... Ni se investiga y se actúa. Es la acústica esta. Se oye distinto. Ese día los paneles no estaban bien cerrados. Entonces se ve que el audio se iba para afuera y no para adentro. ¿Entendéis a lo que me refiero cuando hablo del propio estado? A esto. Exactamente a esto. La investigación se ha perdido. Llevamos 10 días sin fútbol y le he dicho y creo que hay cosas que no nos olvidamos aquí. El Barça está bien. Es verdad que perdimos en la novena en San Sebastián contra la Real Sociedad. La Real fue mejor. El Barça no tuvo un buen día. Pero ¿qué hubiera pasado si en ese minuto 12 el gol legal de Lewandowski sube? Pues yo creo que el Barça hubiera ganado el partido y no estaríamos... Y si el mismo árbitro que sancionó composicional de Ferran Torras en un gol de Félix de Joao Félix en Granada el mismo árbitro lo hubiera visto con el mismo criterio el tanto de la Real Sociedad no hubiera subido al mercado. Dicho esto al cabo de dos días en exclusiva para el chiringuito el señor Clos Gómez el encargado el director el jefe o algo como queráis del Bar Josep Pérez lo llama en directo en el chiringuito y le pregunta ¿no? Este escándalo que ha habido con el gol de Lewandowski que sí que no tal. Voy a recordar nada tres frases que dijo y aquí cada uno las interpretamos dijo textualmente en el chiringuito el semiautomático no es automático lo manejan ya pues que decían que era una máquina que no fallaba que lo que decía la máquina es la excusa que ponían desde Madrid ¿no? Y él dice no, no que no es automático que es inteligencia artificial lo manejan personas dijo y deciden estas personas las imágenes primera frase chapó eh por Gómez segundo el árbitro elige el fotograma o el frame para decidir sobre la acción igual retratado si la pelotita es esta y este es el jugador es que esa es la explicación de lo que sucedió yo cojo el frame o lo cojo aquí o lo cojo aquí pero no es un semi automático no es una máquina es el señor que está en el bar que decide haz una cosa ponlo aquí ¿vale? porque no es el tiro que me está viendo es que ponlo aquí que parece que le está golpeando pero no no le está golpeando no le está golpeando ¿vale? y dicho esto la última que ya me parece de traca que espera levantarse y decir no me creo esto circo no enseñamos todas las imágenes hay imágenes que no las enviamos para que las no queremos no queremos no lo dijo perdón no las enviamos para que las las juzguéis exactamente dijo ¿cómo que no las deseas todas las imágenes? ¿qué quiere decir? si hay 70 cámaras esto vale 3 millones y medio y vivimos hablando de esto y explicando esto pero es que estamos hablando del semiautomático y del y como es aquello del high behind y todas esas historias que parece que estamos hablando de de física cuántica no no es que luego me dijo no el frame y le dijo no bueno el fotograma y dice no no el frame y dice bueno perdón pues hablando de una cosa que parece que estamos hablando de una cosa extrañísima y es muy sencillo todos hemos tenido un vídeo en nuestro smartphone o en la televisión de casa de nuestra casa el vídeo y lo hemos parado y hemos visto lo que ha pasado es que no hay más pero entonces con estas declaraciones es un sistema jota que es perfecto si existe decencia en las personas que lo manipulan y las personas que lo manipulan no son decentes el resultado resulta interesante si las personas que lo manipulan son decentes el resultado es decente pero es que es así lo fácil yo puedo comprar y lo puedo llegar a entender me puedo cabrear pero puedo llegar a entender oye mira tú que me he equivocado que me he equivocado que no pasa pero te caen en la boca te dicen esto y te caen en la boca ya no te puede mirar más oye me está reconociendo que es un ser humano que se ha equivocado como yo tantas veces pero no estamos trabajando en décimas de segundo tenemos que tomar decisiones muy importantes muy rápidas y eso en el que hostia me han equivocado que le han dado un frame que se ha equivocado que aquí diríamos casualidad que tenemos pero yo no caiga compro porque es que eso de las décimas te puedes equivocar una vez si te equivocas cinco contra el mismo equipo ya canta un momento eso de las décimas de segundo que lo hemos oído toda la vida y es cierto sirve cuando no hay bar o sea el árbitro tiene que tomar una decisión inmediata se equivoca no pasa nada pero paramos el juego el árbitro diciendo a los jugadores un momento nadie le da prisa es tan sencillo como parar una imagen donde se vea el golpeo y comprobar la posición pero bueno ahí no hay no hay error involuntario pero a que a que comprarías entre comillas un error humano yo siempre compro pero es que aquí digo que es muy difícil que se produce el error es que aquí no hay error humano aquí no hay error humano porque no me están diciendo mira perdón que me he equivocado están diciendo no lo hemos hecho perfecto sí claro tienes los santísimos esto de decir lo hemos hecho perfecto ya cálleme perdón lo hemos hecho perfecto que es decir estás manipulando estás adulterando no hay decencia no no estás adulterando no hay depetición porque has dicho quiero que sea fuera de juego no quiero que suba este gol legal al fútbol porque se ponen a 9 puntos y estamos en noviembre y la liga se acaba y no la vendo y esto es un problema y esto es lo que no me creo y esto es lo que me preocupa igual que Real Madrid Televisión hace sus vídeos inventaditos y no sé qué no sé cuántos yo desde aquí digo cosas y decimos cosas que han pasado que es que han adulterado con un fuera de juego y Clos Gómez el jefe el director del bar sale y nos dice es que no os quiero enseñar las imágenes es que no me apetece es que esto el frame lo coge una persona y luego recreamos la imagen en función de lo que ha elegido esta persona y curiosamente la persona que estaba con las imágenes es el Cerro Grande el que está arriba que es del Comité Técnico de Árbitros de Madrid de Madrid y esto lo tiene que saber la gente yo que me tengo que creer que el Celta-Barça va a pasar que tiene una historia el Cerro Grande tiene una historia decisión injusta tomada conscientemente de que es injusta ¿y esto qué es? ya está perjudicaron búscalo en el código confines para que pero luego confines en la política luego indecencia que a lo mejor nos acordáis y ya tenemos que terminar el señor Clos Gómez el jefe director del VAR casualmente cuando era árbitro hizo una acta no sé si os acordaréis de eso con Guardiola entrenador que si es Guardiola y Sala dijo miente miente Guardiola en la prensa dijo este árbitro ha dicho que yo le he insultado y Guardiola dijo esto es mentira que yo no he insultado nunca y nunca pudo demostrar que le había insultado ¿qué quiere decir? que a Guardiola le sancionaron por una mentira de Clos Gómez que no pudo demostrar nunca nunca y este señor es el que manda en el VAR y este señor es el que tiene al Cerro Grande que es del Comité Técnico de Árbitros de Madrid que encima sale el lunes en el chiringuito y dice no es que las imágenes las escogemos nosotros y el frame ponemos lo que nosotros queremos y las imágenes no te las enseño porque no me apetece y yo me tengo que creer esto y luego te pinto unos muñecos ahí que parece que el calza un 47 o un 82 y luego me hablan de Negreira conclusión no hay que ser mejores hay que ser mucho mejores pero sabes la ventaja de que vamos a ser mucho mejores por lo tanto ni por ahí lo van a conseguir familia vamos acabando ya tomamos un cafetito aquí en el Godimco y ya veis esta una tila hoy les voy a dar una tila porque no veas vamos a ser mucho mejores estoy seguro en el campo del Z en vivo en Balaidos y nada la semana que viene haremos otro podcast espero que estemos a 9 puntos el Madrid juega contra el Leganés por cierto si no habéis visto el vídeo del Leganés de promoción del partido os invito a verlo ¿lo has visto? no lo he visto no doy un chivatazo la mascota del Leganés entra en el vestuario de Madrid y hay un balón de oro y lo coges y lo llevo y aún no hemos vivido una cosa y aún no hemos vivido una cosa y es el tour del ex balón de oro aún el Madrid no ha jugado en campos ajenos porque ahora empieza el mundo de los memes no creo que le canten balón de playa en todos los sitios no si se lo han cantado en Sudamérica no se lo van a cantar aquí yo esto ya ya este podcast ya hablaremos familia gracias por todo espero que os lo habéis pasado bien nos seguís viendo en todas las plataformas que estamos en todos lados y nada como siempre visca el Barça y visca Cataluña chao Música Música ¡Gracias!